Ahora tenemos una niña que también es parte de Aullagas, ella es Nairita Belén y ella va a cantar Juancito Pinto. ¡Un aplauso por favor! ¡Vamos maestro! ¡Vamos niños! ¡Es un diario de construir nuestro bono Juancito Pinto! Juancito Pinto, niño boliviano, entregaste tu vida por tu patria querida, junto a los colorados, luchaste por Bolivia. Juancito Pinto, el rey boliviano, luchaste por el mar, por nuestro litoral, junto a los colorados, luchaste por Bolivia. Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto. Los niños te queremos, todos te seguiremos. Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, Juancito Pinto, los niños te queremos, todos te seguiremos. Juancito Pinto quisiera ser niño tamborilero y quesero, marchó junto a los colorados de Bolivia, defendiendo nuestro litoral, arrojó el tambor y tomó el fusil para enfrentar al enemigo. Pero ellos eran muchos, y él, vive en la batalla como todo un héroe. Juancito Pinto, niño Bolivia no, entregaste tu vida, tu patria querida, los niños a los colorados, luchaste por Bolivia. Juancito Pinto, héroe Bolivia no, luchaste por el mar, por nuestro litoral, los niños te queremos, todos te seguiremos. Juancito Pinto, 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 los niños te queremos, todos te seguiremos. Juancito Pinto, 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 los niños te queremos, todos te seguiremos. ¡Más para Bolivia! ¡Con un soberanía! ¡Más para Bolivia! ¡Con un soberanía! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Más para Bolivia! ¡Con un soberanía! ¡Más para Bolivia! ¡Con un soberanía! ¡Que viva Bolivia! ¡Gracias! Oye, vamos a darle ese fuerte aplauso. Realmente esto se valora. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Efectivamente. ¡Gracias! ¡La nueva generación de Aullagas!